Quien está en línea en comunicación con nosotros es Nobila Bouchet, ella es licenciada en nutrición y es integrante de la Asociación de Celiaquía Argentina en Concepción del Uruguay, de Asela. ¿Qué tal? Buenos días, Nobila, te saluda Juan Antonio Izaguirre y Ana Paula Alegre. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, muy bien. Es un gusto poder dialogar con vos. Nuestra intención, como decía al principio, es poder hablar de la actualidad de Celiaquía, lo decimos teniendo en cuenta que hace poquito se entregaron estos, de alguna manera, estos reconocimientos o distinciones a los restaurantes, a los lugares gastronómicos que brindan menúes aptos para celíacos. ¿Esto es así? ¿Ustedes han participado de la capacitación? Sí, la verdad que estamos muy contentos. Todo surgió a partir del evento que se hizo el año pasado, el 5 de mayo, para los celíacos en la plaza, y lo que hizo la municipalidad fue acercarse y empezar a conversar con Asela, digamos, cuáles eran las inquietudes y cuáles eran, digamos, los principales obstáculos para los celíacos en la ciudad. Y bueno, surgió el tema este de que no podían salir a comer a ningún lado, porque no había comida apta para ellos. Entonces empezó un trabajo en conjunto, la municipalidad estuvo muy predispuesta y se hicieron capacitaciones en distintas reuniones y luego capacitaciones a los gastronómicos. Y bueno, muchos de ellos también se presentaron muy predispuestos y la verdad que se logró a fin de año habilitar estos tres locales con comida apta y las chicas que son celíacas han ido a disfrutar ya de los menúes, están muy contentas, sobre todo los más chiquitos, que por ahí es difícil explicarles que no hay algo para ellos en ese lugar. Así que la verdad que estamos muy contentos con todo lo que se ha logrado el año pasado y esperemos que este año venga por más también. Una de las curiosidades que uno tiene es cómo identifica uno un celíaco, porque muchas veces uno invita genéricamente a almorzar o a cenar a alguien y eventualmente puede pasar algún alimento no apropiado. ¿Qué hacemos? ¿Qué se hace habitualmente? ¿O cómo identifica uno un celíaco? Digo porque hay mucha gente además que puede llegar a ser celíaco y no sabe, ¿no? Bien, ¿cómo identifica usted a un celíaco? Sí, 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 sí. Sí, alguien del común. Claro, no es fácil de identificar, digamos, se hace a través de un análisis bioquímico, en principio y después una endoscopía, que lo que hacen es ver cómo está el intestino, pero no es fácilmente detectable porque le cuento que hay distintos tipos de celíacos, tenemos los celíacos sintomáticos, que son los que pueden tener síntomas típicos, que por ejemplo la distensión abdominal, diarrea, lo típico, falta de crecimiento en los chicos, y después tenemos los celíacos que tienen síntomas atípicos, como por ejemplo alguna anemia o la infertilidad en las mujeres, y que por una deducción clínica, digamos, lo terminan asociando a la celiaquía y ahí se les ocurre hacerle el análisis y ver que esa persona es celíaca. Una vez que se detectó, digamos, esa enfermedad y la persona comienza a hacer la alimentación sin TAC, se levantan todos los síntomas, o sea que no va a tener ningún inconveniente que usted pueda observar, digamos. Ajá, ¿y qué le pasa a un celíaco cuando consume TAC, digamos, porque no sabe o porque...? O va accidentalmente. O va accidentalmente. ¿Qué le pasa? ¿Qué veo yo en la persona que está teniendo un síntoma de descompensarse por eso? Claro, no es algo súper inmediato, digamos, pero las personas que son sintomáticas lo que van a sufrir es un malestar gastrointestinal, digamos, es lo primero que sienten que puede llegar hasta la internación, en ese caso, ¿sí? Mucha diarrea, deshidratación por dicha diarrea y demás, que puede llegar hasta la internación. Pero no es algo, como yo le digo, totalmente inmediato, ¿sí? Demora un tiempo, el tiempo de la digestión. Y las personas que son asintomáticas o las que tienen síntomas atípicos, como le decía la anemia y demás, solo se van a dar cuenta cuando se hagan un control médico y lo vean. No es que es algo automático. Por eso ellos, sobre todo ellos, son los que más se tienen que cuidar, porque en realidad es como silenciosa la enfermedad. Va destruyendo por dentro y no es algo que uno pueda ver por fuera. No, Vila, hay una particularidad que se da en la celiaquía y es la contaminación cruzada en los alimentos. A veces uno se encuentra con que hay ciertos productos en algunas despensas o en restaurantes, te los venden o te los prestan de alguna forma, te los plantean como que son aptos, pero los realizaron en una cocina con ingredientes y con utensilios tal vez de cocina que tenían TAC. Digo, ¿cómo se hace para poder prevenir esto y qué es lo que se podría generar para hacer unas especies de examinaciones en los lugares que dicen vender productos con TAC? Claro. Sí, en realidad lo ideal y lo mejor sería que tengan dos cocinas separadas, pero como sabemos que eso físicamente es bastante difícil, lo que se habló mucho en el curso es tomar ciertas precauciones. Por ejemplo, tener un armario con los utensilios que utilizan para preparar los alimentos sin TAC. Los ingredientes también, tenerlos separados del resto de los alimentos. Que, digamos, el trayecto de ese plato, de la preparación de ese plato, no pase por otras partes de la cocina antes de llegar a la persona en la mesa y quizás también puede ir cubierto por algún papel film o algo que lo aísle de las partículas que puedan estar en suspensión, digamos, en el ambiente también. No solo las que puedan ser transmitidas a través de los utensilios, como decíamos antes, o de los ingredientes mal elegidos. Y es fácil de controlar en aquellos... Bueno, a ver, la buena voluntad no es por una crítica, es desconocimiento, desde el desconocimiento lo pregunto. ¿Es fácil mensurar o dividir en un lugar público, como se presume es un restaurante, suponiendo que hubiera un buen movimiento de gente, a veces la dinámica del traer y llevar y volcar, digamos, puede complicar la cuestión o no? ¿Cómo se hace esa división dentro de los lugares donde se provee comida elaborada? Claro, sí, eso es lo más difícil de lograr. Por eso requieren que tanto cocineros como mozos estén bien capacitados, digamos, porque si ellos están bien capacitados es como lo cotidiano, digamos, en el hogar. Las personas que tienen celiaquía, su familia generalmente no tiene, entonces esas personas están acostumbradas, digamos, a no contaminar sus propios alimentos. El tema es hasta que esto se haga un hábito en esos mozos, en esos cocineros del restaurante. Pero imposible no es, sí, ya lo estamos viendo que algunos lugares lo están pudiendo lograr, digamos. Bien, no sé, Anita, si tenés alguna... No, es bueno, y preguntarte cuáles son las proyecciones de ACELAS para este 2018, qué tienen pensado hacer, si van a brindar capacitaciones, si van a trabajar con otras instituciones. Sí, mirá, se está armando, digamos, un proyecto que va a ser exclusivamente para capacitación a docentes sobre la celiaquía, ¿sí? Se va a trabajar en conjunto con la UNER, acá en la ciudad, y va a ser ahí, digamos, en cines de abril, se está proyectando para hacerlo. Y la idea es capacitar no solo en lo que es la enfermedad en sí, sino también en el impacto social que tiene el niño, por eso va a hablar una psicóloga también, y cómo manejarlo en el aula, porque muchas veces los docentes les llevan regalitos a los chicos o algunos padres de los chicos llevan la torta para compartir por el cumpleaños de uno de los chicos, y muchas veces los niños celíacos quedan sin comer nada o les traen algo diferente, entonces enseñar a cómo manejar también esas situaciones que hacen a la calidad de la vida de estas personas, y sobre todo de los niños que son los que más sufren. Bien, nosotros agradecerte muchísimo el aporte, porque a veces hablamos y tratamos de prevenir desde una absoluta ignorancia que nos hace cometer errores, así que tu aporte a nuestro programa es fundamental, y agradecido por supuesto. Agradecido a ustedes también de llamarnos, porque es la única forma de que nosotros podamos difundir todo esto, y bueno, y desde ya que el evento del 5 de mayo se va a volver a hacer, es la idea, así que bueno, contamos con todo el apoyo de la gente que tan lindo nos fue el año pasado. Buenísimo, muchas gracias por la comunicación. Gracias, hasta luego.